Básicamente hubo unas peticiones muy grandes que tenemos nosotros como necesidad de parque y bueno, creo que este es un camino que puede conducir a eso. Evidentemente ya mañana estaríamos presentando todos los proyectos que van a ser muy importantes para nuestro parque poder obtenerlo. Esto de poder tener controlado el tránsito nos ayuda muchísimo, es un gran paso. Esta firma de contrato de colaboración permite que de alguna forma los inspectores puedan ingresar, estar ahí y ayudarnos a que el control se haga de una manera eficiente. Creo que la firma del RENPI que mencionaba Guille puede traer aparejado el acceso a créditos que para eso están estos proyectos, de los cuales rápidamente menciono algunos, pero que tienen que ver con el ordenamiento de la salida. Tenemos que cuidar mucho a nuestros trabajadores y una de las formas es justamente cuando salen o cuando ingresan hacer una bicisenda con protección especial, modificar algunas de las iluminaciones que ya tienen más de 35 o 40 años. Después tenemos también la fibra óptica que estamos viéndola para hacerla y hacerla internamente. Algunas mejoras en lo que es todo lo que es el bombeo de lo que es los desagües pluviales e industriales. Por otro lado, tenemos también dentro del proyecto la posibilidad de la mejora de un lugar que no estaba muy bueno, como me lo comentaba Rolón oportunamente, pero bueno, lo estamos arreglando y estamos con esa visión. El proyecto lo vas a ver y te va a agradar con la posibilidad de obtener ahí, de hacer un lactario para todo el parque industrial, lo cual creo que son cosas que vienen muy bien, nos vienen muy bien como parque y bueno, básicamente nos daría un gran empujón para que la industria siga estando fuertemente desarrollándose en nuestra zona en esta época que obviamente es difícil. Así que desde ya, muchas gracias y esperemos seguir teniendo éxito.